y aquí vamos con la segunda semilla del nuevo rey les voy a poner número a los vídeos para cuando la ordenen este no confundirme esta va a ser la número 2 es una semilla del nuevo rey cuesta 100 dólares así se mira este ya le corte un esqueje ahí yo creo el año pasado si me prendió va a seguir aquí si no pues ya ni modo no le he cortado más solamente uno no quería cortarle hasta que supiera yo de qué color era pero la reproducción por esqueje de verdad no sé no no tengo ganas de reproducir por esqueje van a seguir saliendo semillas a toda la gente que está pidiéndome una semilla del nuevo rey cuando tenga disponible se las voy a vender se las voy a vender prefiero venderles la semilla que estar haciendo desquejes entonces este está como les digo cuesta 100 dólares no es flor ni siquiera aquí tengo la cinta para medirles ni siquiera grande miren ahí está la medida de la flor incluso le falta un octavo para una pulgada y media hasta ahorita la flor está ese tamaño entonces este por eso yo no puedo guardarla para ver que sus cambios no no quiero ni puedo si alguien le interesa pues qué bueno de todas formas yo la estoy dando igual que si fuera una semilla ya ven las buenas jumbo grandotas que vendí el año pasado yo las puse en 100 dólares esta la voy a poner en 100 dólares porque de todas formas tiene dos años de trabajo ahora sí que ahora sí que lo que más se está vendiendo aquí pues es mi trabajo la planta también porque hay mucha gente pidiendo estas del nuevo rey entonces pues es es por gusto si alguien la quiere está disponible